Más información www.más.org ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Normalmente la gente está aquí Ah, I see Normalmente ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Seguimos acá arriba como 150 kilos de sal Se necesita 30 minutos para secar la carne En ese tiempo con la calor fuego de abajo secada la sal de acá nos traemos a este pequeño molino en este momento acá la sal seca yo añadimos yodo para que no ponemos el yodo lo añadimos acá yodo y la máquina va mezclando al mismo tiempo va moviendo la sal ya la sal